Bueno niños, empecemos este juego. Correrá la bolita, japonico de punta, japonico de punta. Ay lelole, ay manate, ay manate, ay se lo jodí. Correrá la bolita, japonico de punta, japonico de punta. Ay lelole, ay manate, ay manate, ay se lo jodí. Ay se lo jodí, ay se lo jodí, ay se lo jodí. Ay cerundete, 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 cerundete. Que no es pa' mí, que no es pa' usted, que no es pa' usted. Ay corre, corre, ay corre, corre, ay corre, corre. Ay corre, corre, ay corre, corre. Ay come raque, come raque, come raque, come raque. Seños, seños, compaise que, seños, seños compaise que. Ay mene ese cuerpo, ay mene ese cuerpo. Ay lo estoy meneando, ay lo estoy meneando, ay lo estoy meneando. Ay corre, corre, ay corre, corre. Ay, corre, corre Ay, parió mamá, parió papá Parió el toro Ay, parió el toro Ay, parió el toro Ay, parió el toro Ay, corre, corre 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 ¡Ay, corre, corre! Bueno niños, se acabó este juego La, 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 la Gracias. Gracias. Gracias.